Anita, la ratoncita del grupo Recreo de la Fundación Esquenet. ¿Dónde estás, Anita? Buen día, bienvenida. ¡Ay! ¡Jinga pa, jinga pa, jinga on the back! ¡Apa! ¡Qué linda estás, Anita, con ese look navideño! ¡Hola, Felo! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo, Anita! ¡Ay, una cantidad de tiempo! Pero, escuchame una cosa, ¿por qué no venías más? ¡Ay, es que estos productores, Víctor Ledger, me tiene actuando! ¡Estoy cansada! ¿Víctor Lange hace algo? ¿Él la maneja a usted? No, bueno, dice que es mi productor, pero me explota. ¿Usted sabe que me cobró 20 mil pesos para que usted venga hoy? ¡Yo no veo nada de eso! ¿A usted no le paga por venir hoy? ¡No! ¿Y dónde está Víctor Lange? ¿Hoy no vino? No, se fue de vacaciones, dice, ¿qué? Anoche me pasó el CBU y me dijo que le haga la transferencia para que usted venga hoy. Así que yo iría a cobrarle a Víctor Lange. Ya voy para allá. ¿Y usted cómo anda? Me gusta ese look. ¿Qué se hizo en el cabello? Ah, y un batido para Navidad. Y me arreglé un poquito, me puse un poquito de brillo nada más. ¿Un poquito? Menos mal que es un poquito. Y ese look navideño que se puso en la cabeza de hoy me encanta. Es un muérdago. Es un muérdago. Ay, sí, ¿usted sabe el cuento del muérdago? ¿Se puede contar a esta hora? Ay, bueno. Es verdad para los enamorados. Ah, es para los enamorados. Tengo uno acá, Andrés Luna, nuestro productor, es de un enamorado. Bueno, es que se ponga bajo un muérdago y se bese con su pareja. Ah, esa es la onda. Sí, sí, sí. Me parece que el cuento es otro. Me parece que el cuento no es un verso. Lo vamos a cambiar por el horario nomás. Es por el horario que hicimos la versión adoptada para el horario. Sí. Anita, ¿y usted cómo anda de amores? Ay, ando ahí. El mago, como siempre. Me tiene loca. Además, ahora hay otro. Usted me parece que es media china Suárez. Ay, sí, me encanta. Me parece que usted es la china del mundo ratuno. Ay, puede ser. Es que me encanta. Yo veo la billetera gorda y me voy ya. No, ¿cómo la billetera? Digo, veo lo hermoso que es por dentro. Claro, usted mira lo interior de la billetera. Bueno, pero ¿con quién está bien? ¿Con el mago está bien o más o menos? Estoy bien sola. Está bien sola. Mejor sola que me la acompañara. Y con el otro que andaba atrás suyo, que le andaba arrastrándole a la... Ah, ese no sirvió para nada. Ah, bien. Mejor no cuente. ¿Le pasó lo mismo que a Icardi al otro? Me pasó como esa última vez que le dije que me invitó a tomar el vino, ¿se acuerda? Ah, sí. Y se quedó dormido. Bueno. Más o menos parecido a lo que le pasó a Icardi con la chila. Algo así. Ajá. Y dígame, ¿usted festeja la Navidad? ¿Cómo festejan la Navidad los ratoncitos? ¡Puf! Hacemos una fiesta entre todos. Todos ahí en la pensión. En la pensión. Ajá. ¿Y qué comen, por ejemplo? Los ratoncitos una noche buena. Y hoy estamos haciendo pavo relleno. ¿Los ratones comen pavo? Sí, comemos pavo, pollo, peseto, todo. De todos comemos. Pero yo no sabía que los ratones comían otros animales. Acá comemos todo. No hacemos algo, nada. Y toman algo, toman gaseosa, me imagino. Bueno, estamos preparando un vino espumante. ¿Un vino espumante? No voy a dar marcas, por supuesto. No, no digan marcas a esta hora porque no tenemos oficiante. Por eso digo el vino espumante nada más. Y cuéntame cómo anda en el trabajo, porque la están explotando. Ay, mire, este Víctor y Edgardo me tienen de gira en gira. Ajá. Cansada estoy. ¿Y por dónde anduviste? Contame, Anitta. Ay, anduvimos por empedrado, por gota. Anduvimos también en el interior de acá, en los merenderos. Ajá. Pero la verdad... Por el interior de la capital anduvieron. Ay, sí. Bueno, es que no soy internacional, recuerde. Yo sé que vos sos internacional. Escuchá, hoy no tuviste problema para estacionar la limusina, ¿no? Viste que hay lugar hoy. Y no te cobran el estacionamiento. Ay, esa no sabía. ¿Dónde dejaste la limusina? Acá la vuelta. Ah, la dejaste por acá cerca. Está el chofer, sí, de cago. Esperándome. Ah, quedó el chofer ahí. Sí. El chofer, ¿cómo se llama ese chofer? Walter. Walter. Es que es rápido para los nombres, Anitta. ¿Cómo se acuerda todo? Es que me acuerda de todos los cho... Eh, digo, de todos los... Los choferes. Los choferes. Anitta, Anitta, te vas a mandar al frente, vas a ir al muere. Me voy a quedar sola. ¿Cómo fue empedrado? Contámete. ¿Fuiste ahí a la playa, a las barrancas, donde hubiste... No. Víctor me llevó a trabajar nada más. Ah, o sea... Es más, ni un motorhome me dio. Ah, o sea, te bajó del auto, actuaste y ya volviste a correrte eso otra vez. Sí, no conocí nada de empedrado, solamente la plaza principal. ¿Y qué tal la gente, eh? Hermosa, muy cariñosa. ¿Que se sacaban fotos? Ay, sí, me querían tocar, pero por suerte tenía seguridad. Ah, ¿no te tocaron? Un poquito. Algunos dejé que me tocaron. ¡Apa! Bueno, tampoco soy tonta. Mirá que los empedradeños son jodidos. Son de plata. ¿Perdón? Eh, digo, son... Toquetones. Sí, sí. Toquetones. ¿Y los goyanos qué tal? Lindos también. O sea, muy cariñosos. Todos son cariñosos conmigo. Usted es una ratoncita. Me está haciendo acordar a alguien. Ay, a varias. Usted es nuestra China Suárez. Ay, gracias. Anita, ¿y acá en los merenderos, los chicos? ¿Qué tal los chicos? ¿Se portan bien o no? Sí, muy bien. Un poquito gritones eran, pero son cariñosos también. Ajá. ¿Y con el COVID cómo andas? ¿Se anda cuidando? ¿Anda bien? Estoy esperando mi tercera dosis. ¿Ya? Sí. Ah, entonces es una ratoncita media veterana ya. Digamos que acomodada. Soy joven. Soy dentro de los 18 años. Está dentro de los 18 años. ¿Y qué vacuna le pusieron la primera y la segunda? ¿Cuál le tocó? Ay, a mí me la pusieron nomás. No sé cuándo. ¿No miro la marca? No, yo no miro. Ajá. ¿Y dónde le ponen la vacuna a los ratoncitos? Aquí. ¿En él? Aquí. ¿Y adónde? ¿No tiene brazos usted? No, aquí atrás. La metí en un problema, Anita. Sí. ¿A dónde? Por eso le dije aquí nomás. ¿No tiene brazos? No, me la pusieron nomás. Bien. Bueno, si se la pusieron y está contenta. Ay, yo estoy feliz. Puedo salir a cualquier lado ahora. Me gustan sus labios, Anita. Sí. Sí, bien, sí. Me los pinté hoy. Están lindos. Qué buen color les puso. Veo que fue a la peluquería. Fue a Laura Segovia estilista, me imagino. Obviamente. Ah, muy bien. Ella me peina y me maquina y me todo para usted. Bien. Y su ropa es de Legacy, obviamente. Sí. Legacy House Centro. Sí. ¿Le faltan los anteojos de óptica Centro? Eh, podemos hacer un canje. Lo vamos a gestionar, lo vamos a gestionar, lo vamos a gestionar para Anita. Eh, ¿tiene oficiantes, Anita? No, sí, Víctor no es un rata. ¿Víctor se queda con todo? Eh, para mí que sí. Ajá. ¿Y qué va a ser hoy a la noche? Cuénteme cómo va a ser su noche buena. Empezar a mí. Me estaba contando eso y ya me fui para otro lado. Este, me estaba contando. ¿Y qué van a comer? Pavo, me dijo. Pavo. Y van a tomar vino espumante. Así es. Ajá. Y festejar la Navidad. Festejar, emborrachar, digo, festejarnos. Ajá. ¿Pasan en familia? Sí, todos ahí, los ratoncitos. Pero los ratoncitos son un millón. Y por eso, vinimos todos en una misma pensión. Claro. Uh, me imagino lo que es esa pensión. Imagínate los regalos. Ah, ¿se portó bien usted? Espero que sí. ¿Hizo la cartita? Sí. ¿Y qué le pidió, papá? ¿Se puede saber? Dos hojas de regalos le pedí. ¿Dos hojas? Pero yo creo que uno se mata escribiéndole a Papá Nari. Después el gordo te trae lo que quiere. Recibe lo que quiere. Sí, él te trae lo que le conviene. Sí. Lo que le da el bolsillo al gordo. En verdad, a veces tampoco te da lo que pediste. ¿Y qué pidió? A ver, algo así que a usted le gustaría recibir esta noche, por ejemplo. Ah, pedí un viaje a Cancún. Ah, bueno, usted también. Usted va muy lejos. Bueno, necesito vacaciones, Felo. ¿Va a tener vacaciones, Anita? Yo me las tomo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer en sus vacaciones? Uh, me interesa esto. Me voy a otro país. ¿A otro país? ¿Al Paraguay? No, un poquito más cerquita de Paraguay, pero... ¿A Brasil? ¡Ay, muy bien! ¿Y va a poder cruzar la frontera? Está medio complicado otra vez el tema. Los baúles se pueden meter... ¡Ay, digo! ¡Ay, perdón! No, claro, es cierto que los ratones viajan a cualquier lugar. Por eso. Me puedo meter en un baúl y paso a la frontera. ¿Y si no se puede cruzar la frontera, va a cruzar nadando? Nadando. Ah, bueno. ¿Nada los ratones? No sé, pero yo voy a intentarlo. Si me ahogo, me ahogo. Porque yo tengo entendido que los ratones no se bañan. ¿Es cierto? Yo me baño. ¿Seguro? Hay otros que no. Bueno, son sucios, sí. Ay, acá hay mucho olor a perfume. Me parece que agua, no. Ese pelo no conoce el agua, me parece. ¿Usted dice? Mire que se va a quejar la peluquera. ¿Eh? Laurita Segovia, qué buenas extensiones le pusiste. ¿Yo? Tiene extensiones. Recién me estoy dando cuenta. A mí se acordaba de una escena de Gran Hermano. Tiene extensiones. Sí. Mirá vos. Escúchame, Anita. Y me decía que se va a ir de vacaciones a Brasil. Sí. ¿Y qué va a hacer en Brasil? ¿Va a tomar sol en la playa? Voy a hacer topless. Directamente. Como Moria. ¿Vio que Moria hace topless? Va a pelear todo. Va a mostrar todo. Todo. Va para... Bueno, no muestra acá en el programa porque por el horario no se puede mostrar. Y nada, disfrutar de la playa. Acá hay piriña. Mirar el sol, el atardecer, el amanecer. Amanecer en la playa. Epa, me retenga cuidado. Mire que Brasil es complicado en la playa de noche. Me contaron. Ay, no sé. Me gusta el peligro. ¿Usted ya anduvo por ahí? Sí. Ah, entonces ya sabe. Ya sabe a dónde tiene que ir y a dónde no tiene que ir. Obvio, me gusta el peligro. ¿Va a estar para la fiesta chamamé? ¿Cuándo se hace? Se hace en enero. Capaz. Capaz que venga. Que esté una noche ahí presenciando. Ah, mire usted. Y dígame una cosita. ¿Y en los carnavales va a estar? Sí. En eso sí. Ya tengo mi traje hecho y todo. ¿En qué comparsa se puede saber? Obvio, en Araberá. Ah, la ratoncita es Araberacera. Sí. ¿Va a competir con Virginia Acosta, que está en Sabucay? Ah, sí. La verdad, no compito con nadie yo. Soy superior a todas. ¿Es superior a todas usted? Sí. ¿Y va a ir en carroza o usted es pasista? No, una diva va en carroza. Nunca va caminando. A mí me gustaría verla, por ejemplo, adelante de la escuela de samba, por ejemplo. Ay, puede ser, pero a mí me gustaría más abrir. Me gusta abrir. ¿Le gusta abrir a usted? Sí. ¿No le gusta cerrar? No. Usted es de abrir. Yo sé de abrir más que nada. ¿Y habré seguido? Digo, en los últimos carnavales le tocó abrir. Sí, he abierto varios carnavales. Pero yo no la vi nunca. Yo voy siempre a los carnavales y nunca la vi, no la verás. ¿No será que va escondida ahí en una carroza? Puede ser que voy oculta. O con otro personaje. Ah, claro, en el carnaval uno se disfraza, claro. Sí. Para mí que usted va colgada en una carroza ahí. No sé por qué te causa sensación. Yo le voy a pedir que le mande un saludo muy especial a alguien que no ha estado atravesando un momento de salud bueno estos días, que es un amigo nuestro y que nos está viendo, que se llama Trucho Zamora. Es un gran ratón. ¿Trucho Zamora? Trucho, Trucho Zamora. Trucho Zamora. Se llama Hugo en realidad, pero le dicen Trucho, cariño. Es muy conocido en el ambiente nuestro. Es un gran camarógrafo. Ay, bueno, le mando a Trucho Zamora un beso enorme, donde él más quiera. Donde más quiera, Trucho. Conociendo a Trucho, ya me estoy imaginando dónde. ¿Sabés que estaban pidiendo doadores de sangre para Trucho? Estaba ahí con un problemita, así que le mando un abrazo grande al querido Trucho. Vayan a donar. Yo creo que a usted le va a gustar, Trucho. ¿Sí? Sí. A ver, es parecido a Luciano Pereira. ¡Ah! Me gustó. Ya voy a donar sangre para él. Le gusta a Luciano Pereira. Le gusta, digo, es parecido a Luciano Pereira. Una vez yo viajé a Buenos Aires con él y lo confundían con Luciano Pereira. Ah, ¿está mirando? Voy a donar sangre para él, entonces. Si es como él, voy a ir. ¿Usted es donante? Sí. ¿Y tienen sangre en los ratones? No sé si le va a servir mi sangre, pero de que voy a verlo y a besarlo, voy a ir. ¿Usted le va a dar, entonces? Sí, yo le voy a dar. ¿Le va a dar sangre? Le voy a dar. Le va a dar. No importa. Le va a dar. Le entra a Trucho. Le entra, le entra a Trucho. Bien, ahí. Un besito grande a Trucho. Besito. Bueno. Vio que no está mal noticiero a la mañana usted que era admiradora de Zacarías, de Eduardo, que está temprano, ya no está más. Se tomó vacaciones. ¿Es verdad? ¿Qué pasó? Se tomó vacaciones. ¿Otra vez? Nos dejó a nosotros. Sí. Ay, qué atrevido este. No, eso es un atrevido. Se fue de vacaciones. Vive de vacaciones. Yo quiero ser como él. No, me quedé en el carnaval. Yo voy, vengo, viste. Te quedaste en el carnaval ahí que vas a entrar en Araberá. Sí. Me gusta. ¿Los barriales no te gustan? También. Yo te veía más en la barriala, vos. He participado como jurado, en verdad. Ah, bueno. Yo te voy a lo alto, Ophelo. Por favor. Está muy bien, Anita. Me parece bien. Me encanta. Te estoy haciendo trabajar. Yo ya parezco Víctor, viste. A mí me encanta que vengas, Anita, a visitarte. A mí también me gusta visitarte. Me divierto. Una lástima que viniste un par de veces y después no viniste más. Bueno, es que Víctor me explota. Quiere que trabaje para ganar plata, 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 plata. Le gusta la plata a Víctor, ¿no? Pero yo no veo ninguna plata. ¿A usted la llevó cuando se fue a Alemania, a Europa? ¿Vio que él anduvo por allá? ¿A dónde se fue? Y él anduvo por Munich. Anduvo con una obra que tuvieron por allá con Gaucho o no sé qué, con Edgardo. ¿Y a mí no me llevaron? Sí. Después se fueron a Italia, estuvieron en Venecia, remando en una góndola. Se nos murió la ratona. Recién te enteras que no te llevaron de viaje. Ya fui a hablar con ellos. Te trajeron algún regalo, me imagino. ¿Qué es eso? Un obsequio, viste, que cuando uno va de viaje trae algún recuerdito. De su parte no conozco qué es eso. A mí me trajeron un regalo espectacular. Sí. Me trajeron un almanaque. O fotos de Alemania. No puedo creerlo. Sí, le cuento, le cuento. Vacacionar en Argentina, ¿no? Sí, puede ser. Me tomes unos días también para conocer Corrientes. No conozco mucho el interior de Corrientes. ¿Fue a los esteros de Liberal alguna vez? Sí, muy lindos. ¿Le gustó? ¿No le tuvo miedo al jacaré? Es un animalito que se puede domar. ¿Cómo se puede? Comen ratones. Digo yo, no sé. ¿Comen ratones los jacarés? ¿Comen ratones? No sé. Ay, no voy a ir entonces. Bueno, pero ¿vió algún jacaré? Sí, vi uno grande una vez. ¿Era un jacaré? Muy grande. ¿Estás seguro que era un jacaré lo que usted vea? ¿No era un carpincho? Ay, era color marrón. No sé qué era. Ah, no, este no era un jacaré. Era un carpincho. Capaz que era un jacaré viejo. Oh, un jacaré viejo. Puede ser. Capaz que era un jacaré viejo. Ya, un señor jacaré. Un señor jacaré. Escuchame. ¿Y viste los...? ¿Cómo se llaman los que tienen guampitas? ¿Cornudos? No, no, cornudos, no. ¿Trucho? No, trucho tampoco. ¿Cómo se llama? ¿Los ciervos? ¿Ve algún ciervo en los pantanos? Anita está tentada. Está tentada, Anita. Se tentó. Me pone en vergüenza usted. Ahí atrás todo. Ay, atrevido. Las cosas que te dicen, Anita. Ay, no, vi varios... No me salía a ciervo en los pantanos. Yo le digo el cornudo porque el cornudo es igual que tiene cuernitos. Vi varios, obvio. En todos lados hay varios. Hay por todos lados. ¡Puf! Pero ese no, no lo vi. ¿Cómo te trataron los chicos de producción acá cuando llegaste? ¿Te recibieron bien? Sí, muy bien, muy amable. ¿Te llevaron el desayuno al camerín? ¿Qué desayuno? Ah, ¿no? ¿Te llevaron el desayuno? Hay ratones acá también. Acá hay ratones también. Estoy mirando a todos ustedes ahí atrás, ¿eh? Los de atrás, sí, sí, sí. Los de atrás. ¿Quién le gusta de ahí atrás? ¿Quién le cae bien de todos los que están atrás? A ver... Está Andrés, Andrés Luna. Es el más joven del equipo. Fue papá recientemente. Ay, no, si es papá, no. No se toca. ¿Cómo no se toca? Pero si no es para tocarlo, yo le pregunté quién le caía bien. Ah. Andrésito, Andrésito fue papá, tiene una nena hermosa. Bueno, él puede ser. Puede ser. Él saca lindas fotos. Saca lindas fotos, sí, muy bien. No es lo único lindo que hace, ¿eh? Le cuento. Él tiene muy buenas publicaciones también en las redes. En verdad todo el equipo. Es bueno. ¿Usted sabía que él corre en shortcito en la playa? En la arena. Oh. Sí, al estilo Bipwatch. Oh, quiero ser Pamela. Apa, él es nuestro David Hassel. Me ahogo. Y él, y usted vendría a ser Pamela. Yo sí, yo soy Pamela. Y Pamela, que se me ocurrió otro chiste, pero no. No, el de Chuno, vaca, el de Chuno. ¿Y cómo se imagina corriendo en la playa así con Andrés? Ay, sí, de la mano. De la mano. Ay, bueno, yo no tengo mano, vos me llevas. Llevame Upa. Llevame Upa. ¿Va a la playa, Anita? No, no me gusta la arena. No le gusta la arena. Pero si Andrés me lleva, bueno, podemos hablar, negociar. Bueno, lo vamos a hablar después. ¿Y Chori qué tal le cae? Chori es el peladito, le cuento. A ver, ¿dónde está Chori? Chori está detrás de cámaras. Ay, simpático es. Es simpático, simpaticones. Pero, tira un... Yo le cuento, él es el rudo del equipo. Se hace el malo, pero es bueno por dentro. ¿Usted dice? Sí, y sí, tira unos chistes muy graciosos. Ah, ¿tiene chistes graciosos? Sí. Sí, sí, tiene razón. Humor ácido tiene él. Ay, sí, un humor negro. Me encanta el humor negro. Ajá, Anita, ¿y vos saldrías, por ejemplo, un día con Chori? Chori es casado, pero no importa. La esposa se lo quiere sacar encima, así que no habría problema. Si la esposa permite, obviamente que sí. Mirá, la esposa ya tiene ventilador. Le dijo, mirá, Chori, a mí me traes el ventilador. Mientras yo esté fresquita el verano, vos haces lo que quieras, le dijo. Bueno, entonces podemos salir a tomar un vino espumante, Chori. Le gusta. Él va a cenar milanesa hoy. Va a comer milanesa esta noche, dice. Ay, yo quiero un Chori. Ay, ay. No, Chori es el sobrenombre. Chori es el sobrenombre. Ay, bueno. Bueno, eso, eso. Bien. Y después está la dama del equipo, que es Elisa Lescano. ¡Tatán, Enrico! La que tenía que preparar el desayuno. Elisa Lescano es nuestra productora comercial. Ay, hola. Bueno, pero no me gustan las mujeres a mí. Pero yo no dije que les gusten. Ay, bueno, pero estamos hablando de gustos. Pero mira que hoy se usa, ¿eh? No, todavía no probé. Oigo que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Los ratones también? Hay ratoncitos que andan con ratoncitos también. Sí, ¿no? Ay, ay, ay. Yo con unas comparo de ratoncitos. Hay varias ratas, sí. Y ratoncitas con ratoncitas, ¿no? No vi ninguna todavía. Ah, bien. Puedo ser la primera, ¿no? Sí, ¿por qué no? Elisa te está apuntando. Hola, te digo. Hola, Elisa. Escúcheme, ¿usted hizo la escuela? Toda, completa, secundaria y primaria. ¿Cuál se recibió? 2005. Otra, igual que Elisa. Elisa se recibió en el 82 y nos dice que se recibió en el 2005 también. Me encanta. Anita, qué lindo verte. Me encanta recibirte. Yo hablaría horas con vos. Yo también, Felo. Pero debes ir a preparar el pavo. Ah, es cierto que tienes que preparar el pavo. No te voy a preguntar la receta porque no, no, no. Es secreto. Es secreto, ¿no? Anita, ¿y qué van a hacer en el verano? ¿Descansan o van a trabajar también? Descansamos. Enero descansamos con Fundaciones Kenet y volvemos en febrero, creo. A mí no es lo que me dijo Víctor y Edgardo. ¿Qué te dijeron a vos? Me dijeron que yo se mandé a vacaciones para que ustedes se quedan con las funciones. Esto me hacen trabajar, nomás a mí. Anita, ¿dónde te encontramos? La gente te quiere conocer. ¿Tenés redes sociales? Pueden buscar ahí en eskenet.recreo. Ahí me encuentran a mí y pueden encontrar las funciones donde voy a estar yo. Me encanta. Yo, nada menos, nada menos. Bien. Anita, ¿te gustaría conducir un programa de tele, por ejemplo? Ay, me fascinaría. Después, viste que yo estoy hasta las 10 y después viene Diana Torres. Sí. Viste, la rubia, alta, linda, flaca, hermosa. Ah, igual que yo. Pero yo la veo muy cansada porque ella anda, viste, trabaja todo el día. Es multimedia la chica. Y yo creo que necesita alguien que de vez en cuando la reemplace. ¿Vos te animás? Sí, puede tomar vacaciones y yo la puedo reemplazar. Ajá. ¿Y cómo arrancarías un programa de tele? Ay, ¿sobre qué, por ejemplo? No sé, imagina que conduce a media mañana. A ver, ¿cómo lo haría? Bueno. ¡Hola, mi gente! ¡Bella! Pero no, así no. Tiene que ser más tranquila. Ay, pero la gente se tiene que despertar ya al mediodía. Pero mi gente bella sonó muy a Catherine Fulop. Bueno, buenas, 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 soy fabulosa porque puedo. No, no, siga con la canción porque esa es la que dice estoy comible y todo eso. Ay, sí. ¿Dale alegría a tu cuerpo, Bacarera? Nos van a hacer juicio. Nos van a hacer juicio hasta ahora, sí. Mejor no. Vi que llegaron dos chamameseros y distrajo su mirada hacia la entrada. Ay, es que vi que son lindos. Ah, ¿le gustan los chamameseros? Me gusta que toquen. Tocan. Y no sabe cómo tocan estos. Ay, me quedo a mirarlos cómo tocan. No, sí, hay uno que toca la guitarra y canta que ni le cuento. Y el otro toca el acordeón. Ay, es que me va una serenata. ¿Se anima usted a hacer la voz? No tienen cantante estos. No tienen la voz femenina, no tienen. A ver, probemos. A ver, un chamamé, ¿cómo cantaría un chamamé, Anita? No se sabe ninguno. Usted es reguetonera. Anita es reguetonera, ¿no? No se sabe. El kilómetro 11, ¿no sabe? No. Se me atentó. ¿El kilómetro 11 no lo sabe? No. Además me pusieron nerviosa que me están mirando los dos. Los dos, los chamaméceros. Ay, sí. Vamos a dejar chamamé para otro día. Práctiquenme un chamamé. Bueno, también. El reguetón sí sabe. Está bien. ¿Qué música le gusta? ¿Qué le gusta cantar a usted? Yo le veo una onda talía, así, esa onda la veo. Ay, sí, talía, Cristina, Paulina. Todas las ginas. Me gustan todas las ginas. Está bueno. Está bien. No, no. No puedo seguir hablando porque Anita se me tienta. Sí. Está tentada. Usted es de tentarse fácil, ¿no? Ay, muy fácil. Y hoy más. Usted es muy fácil, digo, de tentarse. Soy fácil. De tentarse. Simple. Simple. Es una mujer simple, usted. Sí. Bueno, Anita, ¿te puedo dar un beso? Ay, sí. Vos quédate ahí, yo voy. Bueno. Pero, ¿qué tipo de beso nos podemos dar hoy? El que usted quiera. Porque yo la veo a usted. Hoy es un regalo de Navidad. El que usted quiera. No sé por qué, pero le veo una ira a Jimena Varón hoy. A la cobra. Ay, vio. Por el pelo, deben ser las estrellas. La cobra que se cobra a todos los que fuiste, bebé. Uy, no me canta así porque me pone loco. Me gusta. Eso canta horrible, Anita, pero bueno. Ahí voy, mirá. Yo me voy a acercar acá. Porque Anita, para que vean el tamaño de Anita. Entra acá, sí, ven. Besito, Anita. Bueno, sí. Te iba a dar en la boca, pero tenemos que cuidar. No puedo. No puedo. Qué linda sos. Gracias, Anita. Es hermosa. Mira qué linda. Ay, qué detalle. Casi que rompo el arbolito de Navidad. Es muy linda, me gusta. Eso le gusta a la ratoncita. Es hermosa. Me dice, ¿se acuerdan cuando venían las víboras? ¿Se acuerdan? No, 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 pero por la ternura, digo. Gracias, Anita. Me voy a mi lugar, no voy a mi lugar. Vaya, vaya. Porque me vuelvo loca, si no. Gracias, Anita. Gracias por la visita. A usted. Chao, amor. Felice fiesta. Gracias. Para vos también. Feliz Navidad. Chao. Media hora hablando con la ratoncita. Yo me copé. Sí, sí, es lindo. La magia de los títeres tiene esto. Esta no sabe que es un títere. No sabe que es un muñeco. Agradezco al grupo Recreo, a la gente del elenco Esquené, que nos han acompañado durante todo el año con la agenda cultural, con los títeres. No olvidé de preguntarle a Anita porque ahora hay otra obra, donde hay un yacaré ahí. Pero parece que no le va muy bien. Es que Evaristo Ratón es lo más. Es una muy linda obra de títeres. Sigan al elenco Esquené en las redes sociales. Y le quiero agradecer especialmente a Joaquín Iseta, que es para mí un actorazo. Un actorazo improvisa de una manera única. No hay guión con él, así que Joaquín, todo mi respeto. Genial sos. ¡Gracias!